¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá Yayo y sí, vamos a hablar de la moneda de 5 pesos y como bien lo dice aquí en la miniatura, ay disculpen ustedes no lo puedo agarrar, revisa tu cambio te puede salir esta moneda Entonces, ¿quieres saber qué características debe tener la moneda en cuestión? Te invito a que te quede saber este video ¿Qué tal amigos de internet? Gracias por quedarte a ver o quedarse a ver este video Simplemente es para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Numismática para Todos, Yayomo Pueba Diamantes en modo hotelero y Los Hijos del Fútbol Así es que te invito a que nos sigas o que te suscribas en los diferentes canales de YouTube Y en las diferentes redes sociales Por mi parte, ha sido todo, disfruta este video Así es amigos, sean bienvenidos a un video más por acá Yayo Y bueno, pues ahí están escuchando a mi peludo que les está echando bronca a las ardillas Porque pues, sí, por aquí por donde vivimos pasan muchas Entonces, desecha bronca Bueno, sí, vamos a hablar de esta moneda Es una moneda de 5 pesos Una moneda que... 5 pesos, ojo, 5 pesos, no 5 nuevos pesos 5 pesos Y bueno, antes de irnos con la información Como vieron en la intro Los invitamos a que nos sigan en redes sociales En YouTube, TikTok, Instagram Y Facebook Ah, bueno, Twitter Y Trits Creo que así se pronuncia Bueno, nos pueden seguir por allá Entonces, sí, efectivamente vamos a hablar de esta moneda Va a ser un video rápido Y sí, a lo mejor Como vieron en la miniatura Les puede salir en el cambio Esta es una moneda normal De 5 pesos Que por ahí debe de ser 2,007 Pero aquí parece que es 2,807 Pero esta no es la moneda en cuestión Es esa que estás viendo ahí en pantalla Es una moneda Sí, de 1996 Se supone que en el año de 1996 No debería de haber piezas acuñadas Porque en 1995 Pasamos de los nuevos pesos A los pesos normales Entonces En el 96 No se acuña ninguna pieza Hasta el 97 Ahí sí Es donde Se supone Que debe de haber Piezas de 1997 A la fecha Por ahí en el 2020 Si no me equivoco Tampoco se acuñan piezas Por la cuestión de la pandemia Entonces En este momento Estamos hablando de esa de 1996 Repito Es una moneda Especial Es una moneda Que según cuenta la leyenda Salió en el cambio Le salió a una persona Y está valuada Esa moneda En 20 mil pesos Así como lo vieron En la miniatura Entonces Ya lo sabes Revisa tu cambio Quien quita y por ahí Te sale una moneda Especial A lo mejor No una de 1996 Pero De alguna otra Denominación Por mi parte Ha sido todo Nos vemos la próxima ¡Gracias, man! ¡Gracias, man! ¡Gracias, man!